¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente sangrilla, la gente herida. Amigos, queridos amigos, ustedes quedaron con mi hermano porque más carita de él. Estoy aquí en la casa, llorando mi desgracia Amigos queridos, amigos, gracias al chaval que usted Pero lo que más me debe, que ya me olvidaron Yo que los quiero tanto, y los atrevidos Así es la vida que voy a hacer Salad de los cielos, el vacío, por mi santo Deberás ser lo que me falta Así es la vida que voy a hacer Salad de los cielos, el vacío, por mi santo Deberás ser lo que me falta Y oye que esta noche está por abajo, todo el mundo con las manos arriba, a ver Todo el mundo con las manos arriba y saludando a la cámara, a ver Saludamos a los salvajes Todo el mundo los dichos, los felios, saludando a la cámara Los dichos de Pascualío, los dichos de Pascualío Los dichos de Pascualío, los dichos de Pascualío Los dichos de Pascualío, los dichos de Pascualío Porque somos los dos de ustedes Si quieren llegar, al lugar, a recordar Salad de los cielos, el vacío, los dichos de Pascualío Los dichos de Pascualío, los dichos de Pascualío La cerveza blanca Sonido muy especial, atención para la gente de la cerveza blanca La cerveza con calidad franca La cerveza blanca La cerveza blanca La cerveza blanca Radio Nova se la come a Buenas Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo, tú me traicionaste Hace tiempo la laguna busca Por fin a tu lado, eso es lo que quiero Pero ya es muy tarde, debes olvidar Pero ya es muy tarde, debes olvidar Ahora mi corazón llega a otra Cuando yo confiaba un sentido Tú me traicionaste, ahora te arretienes Debes olvidar, yo ya no te quiero ¿Y dónde está la gente sufrida? ¡Que me vende la mano! ¡La gente sufrida, un silbido! ¡Ahí está Chimone el pasajero cuando los queremos, Chimone! ¡En el cuarto festival de enero! ¡La gente sufrida, un silbido! ¡La gente sufrida, un silbido! Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo, tú me traicionaste Hace tiempo la laguna busca Por fin a tu lado, eso es lo que quiero Pero ya es muy tarde, debes olvidar Pero ya es muy tarde, debes olvidar Ahora mi corazón llega a otra Cuando yo confiaba un sentido Y me traicionaste Ahora te arretienes Debes olvidar Yo ya no te quiero ¡Ey! ¡Todo el mundo a las manos arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo saltando, eh! ¡Todo el mundo saltando, saltando! ¡Y todo el mundo saltando, saltando! ¡Y todo el mundo saltando, saltando! ¡Y todo el mundo saltando arriba! ¡A bicho saltando, no va saltando! ¡Pul agua! ¡Y dónde está la cerveza franca, a ver! ¡Para resolver los pisioneros de la noche! ¡Dónde está mi copia de Chichavelo, se temo que no lo veo! ¡Chichito, chichito! ¡Para mi amigo Cristian Domínguez! ¡Para resolver los pisioneros de la noche! ¡Hucho! ¡Hucho! ¡Dónde está, mi amigo! ¡Qué gato! ¡Hucho! ¡Hucho! ¡Apíjame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Roxanita! ¿Dónde pasa el sueño? Soledad, Soledad, en mi vida, Soledad, 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 en mi vida, Soledad Estoy triste abandonado, consiguiendo mi Soledad, estoy triste abandonado, consiguiendo mi Soledad ¡Soledad, Soledad, Soledad! Morales y Morales, chimbos de corazón Yo quisiera saber si te casas por amor O te casas por mujeres Todos los de Villanueva son ingratas Ingeresadas Te fuiste, te fuiste Hoy temprano corre a un fin A buscar una carta de rey Hace tiempo que nos pides Yo no sé lo que pasará Algo anuncia a mi corazón Hoy en historia me volvió Y ha contado cosas de rey Y una tarjeta de rey Diciendo a qué le pasará Que comparte a tu hogar Algo anuncia a mi ¿Qué tal en canciones? Saludos a la gente al intra De la Penta, de los chuchos Es el corazón de la gente segurita De la esperanza alta Salud muchachos, salud Y siguen pasando por regalpina Por los probales Arriba la mano, Chimote Arriba, 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 arriba ¿Qué tal en el espectáculo, Bartóz Chimote? Por eso es San Luis Montesquita, Montesquita Montesquita Te di besos con ternura, pero no lo supites corresponder Te di amor con tu sinceridad, pero no lo supites corresponder Ahora lloras por mi querer, nada fue por su amor Cuando yo te di mi querer, te perdaste de mi amor Pero ya es tarde que volver a dormir y querer Nada te da entre los dos, te lo revuelvo por ti ¡Vamos! 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 Nuevamente, Pascualía Gormari, la nueva, nueva estrella azul Me engañaste y ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que lo decías Para mí fue un error, presionaste un amor, para que damos un cariño A negarle a tus caprichos, para mí fue un error Yo te quiero mucho, no te perdono nada, porque te alejaste de mi corazón En verdad te lo pido, me traicionaste, por todo eso también algún día pagarás el error Por todo eso también algún día pagarás el error Para mis paridos Robert y Julia Me engañaste y ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que lo decías Para mí fue un error, presionaste un amor Manchita es un cariño, a negarle a tus caprichos, para mí fue un error Yo te quiero mucho, no comprendo nada, porque te alejaste de mi corazón En verdad te digo, me traicionaste, por todo eso también algún día pagarás el error Por todo eso también algún día pagarás el error Me engañaste y ya lo sé, me traicionaste un amor Me engañaste a pesar que te quería, presionaste un amor de verdad Pero algún día pagarás el error, al no saber lo que tenías a tu lado Un amor de verdad Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, no comprendo nada, porque te alejaste de mi corazón En verdad te digo, me traicionaste, por todo eso también algún día pagarás el error Por todo eso también algún día pagarás el error Queridos amigos, si me hago una copa, quiero emborracharme de angustia de pena ¡Ay cariño! ¡Beso! ¡La nueva, nueva Estrella Azul! ¡Se canta Pascualía por el lado, en la linda carna! ¡Hijo del señor Uruguay, en Tacobamba! Para mi pueblito, viva Punto Cayoroya, haya un archivista Queridos amigos, sirven una copa, quiero emborracharme de angustia de pena Amargo es la vida, amargo es trabajo, pero más amargo es vivir solito Pero más amargo es vivir solito Qué remordimiento que llevo en la vida, de por qué la quise con tonita mi alma Qué remordimiento que llevo en la vida, de por qué la quise con tonita mi alma De por qué la quise con tonita mi alma Por siempre y para siempre, te canta Pascualidad Volvada y la nueva, nueva Estrella Azul Hoy volví a verte, después de tanto tiempo No has cambiado nada, sigues tan sobrada Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes, de que es tan sobrada Porque eres bonita, porque eres hermosa Sabes lo que tienes, de que es tan sobrada Pascualidad Volvada y la nueva, nueva Estrella Azul Pascualidad Volvada y la nueva, nueva Estrella Azul Mi viejita se murió Muy solo me quedé Solita yo en este mundo, dos cabillas, tanta maldad Andando sin zapatos, hasta sin comer Por favor no me criticen, si digo la verdad A ver en este mundo, me quisieron bailar Adiós Amigos y amigos Para ti, con mucho cariño De tu amigo Pascualillo Colorado De las lindas armas Ay, como sufrir de cualidad Cuando era mi viejita, cuando era mi viejita se murió Muy solo, muy solo me quedé Solita yo en este mundo, dos cabillas, tanta maldad Andando sin zapatos, hasta sin comer Por favor no me critiquen, por favor no me critiquen Por favor no me critiquen, si digo la verdad He cerrado en esta selva He cerrado en esta selva, por tratar de conseguir Algo para vivir Si he robado esta selva Solo me por necesidad No tendría para comer Así tuve que vivir Adiós Para el señor de Uruguay ¡Suscríbete al canal!